En el aire, yo quiero que baile Mira, no le des en mente, esto no es destrato Esto es diáctico En el aire, yo quiero que baile With the bookmaker, White Shark Estamos ready todo el club Pollerio por todo el club Fica en modo champet, champet, champet Pégate a mi como glue Donde no pegue la luz Ponte en modo champet, champet, champet Estamos ready todo el club Pollerio por todo el club Fica en modo champet, champet, champet Pégate a mi como glue Donde no pegue la luz Ponte en modo champet, champet, champet Tú a mi me gustas full Vienes de noche, vengo del sur Cuando tú bailas, te ves bien cool Esto no es destrato, es de actitud Acércate a mi, ven, pégate Trépate, tré, 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 trépate Tómate un snatch Pon esa cerveza en el aire Yo quiero que baile Y te pongas crazy Bien arriba Esa cerveza en el aire Yo quiero que baile Y te pongas sexy Bien arriba Estamos ready todo el club Pollerio por todo el club Fica en modo champet, champet